KitKal da gusto verlos comer y crecer Quiero recordar lo que me enseñó Manuel Se respira una tensa calma Bueno señores, hoy todo el mundo va a quedarse tranquilo y sin argumentos mi hermano Yo no había dejado el mal al lado izquierdo Hoy se van a cambiar los papeles y de derrotado vamos a salir vencedores Tú te moriste y el que está acá al frente de mí no No lo reconozco Vibres como el viento Lunes 9 de la noche